Las redes sociales están a punto de hacer cortocircuito con una publicación controvertida que anuncia un polémico futuro para uno de los conductores más carismáticos de la televisión mexicana. El día de hoy apareció un video en el Instagram de Venga la Alegría en el que los compañeros de Carlos Quirarte insisten en que el día de mañana, Quirarte se tatuará en vivo el logo de Venga la Alegría. En el video vemos a la hermosa Tania Rincón notificando a los seguidores del programa de televisión azteca que Carlos Quirarte se tatuaría. El conductor de Venga la Alegría se veía nervioso ante la presión de Tania Rincón, a quien solo pudo responderle, pero yo dije que me lo hacía. Yo dije sí, pero no dije cuándo, punto punto punto, los creo tan capaces que no sé. Tania Rincón insistió en que el día de mañana Carlos Quirarte se tatuaría en un glúteo. La promesa surgió durante la presentación del segmento apóstrofe, que dijo el público. La pregunta fue, ¿qué tatuaje te harías? Ricardo Cazares hizo la pregunta a Carlos Quirarte, quien respondió que se tatuaría el logo de Venga la Alegría en el pecho. Sus compañeros comenzaron a decirle que dejara de bromear, pero Carlos Quirarte se hizo el valiente y le juró a Sergio Sepúlveda que se tatuaría si el conductor de Difícil de Creer lo pagaba. El trato se cerró con un apretón de manos que quedó registrado en las cámaras de televisión azteca. El día de mañana se conocerá si Carlos Quirarte cumple su promesa. Con información del Instagram Venga la Alegría, tuve y Venga la Alegría. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!